A primeras horas de este viernes, un accidente se registró sobre el kilómetro 24 de la carretera de San José Pinula. Según información, un bus extraurbano perdió el control, por lo que volcó en el lugar antes mencionado. Bomberos voluntarios procedieron a atender la emergencia, reportando que al llegar al lugar, localizaron más de 15 pasajeros heridos, quienes no fueron identificados. Varias personas registraban crisis nerviosa, fracturas en diferentes regiones del cuerpo, como también laceraciones, por lo que fueron llevados a varios centros asistenciales. Socorristas detallaron que una de las personas había quedado entre los hierros, por lo que utilizaron su equipo para rescatarla. Estos informaron que la unidad colectiva transitaba por el área y repentinamente el conductor de dicho bus perdió el control y volcó. El transporte quedó atravesado en la ruta, impactando en un paredón del área, debido a que el eje delantero de la unidad se desprendió. Debido a este hecho vial, autoridades procedieron a habilitar el paso de un solo carril, ya que se registraba alta afluencia vehicular. De momento no se han reportado fallecidos. Autoridades procedieron con las diligencias respectivas del caso, para determinar las causas del accidente.